¿Qué tal amigos del Podio MBX? Los saludarán Sanuño para platicar de la previa del día de hoy. El día de mañana, en punto de las 12 horas, se ranuda la actividad de la Liga MX Femenil. El Estadio Cotemoc estará abriendo sus puertas para recibir el duelo de la jornada número 7 entre Centellas y Poblanas. La última vez que se vieron la cara ambas escuadras fue la jornada número 4 del torneo anterior, en donde las Centellas hicieron pesar la localía y le ganaron 2 por 1 a las Poblanas. Hay que platicar de cómo llegan a este momento ambas escuadras. El equipo de las Centellas empató en la jornada anterior en el Estadio Victoria contra el equipo de Toluca. Mientras tanto, las Poblanas también empataron por la mínima 1 por 1 contra las de Tijuana. Las Centellas ya se reencontraron con los puntos, pero necesitan salir en búsqueda de la victoria. En cuanto a la tabla general, las Centellas se ubican en la posición número 15. Mientras tanto, las del Pueblo están ubicadas en la posición número 10. Solamente 3 puntos de diferencia, así que será un duelo muy importante para las Centellas en búsqueda de los 3 puntos.